Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del webinario para la incorporación de altos valores para la conservación en la forestría comunitaria, en este intercambio entre Chiapas y Guatemala. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener a una sola expositora, la maestra Leslie Melisa Ojeda Cabrera, quien es asesora en valoración y conservación de la diversidad biológica, de la Dirección de Valoración y Conservación del Consejo Nacional para Áreas Protegidas, CONAP, en Guatemala, quien nos estará exponiendo dos temas, uno sobre el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica en Guatemala, y otro el marco normativo para investigadores de la diversidad biológica. Y bueno, antes que todo, les queremos también dar las gracias a nuestros patrocinadores de este evento, que es a la Agencia de Pesos y Vidas y Vestros de los Estados Unidos, quien a través de la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales nos ha apoyado para poder realizar todo este evento. Y también le queremos dar las gracias a nuestros socios, tanto a Defensores de la Naturaleza y a MOCAP, quienes con su apoyo para la organización y para poder hacer toda esta conexión de las participantes, tanto de Guatemala y México, pues se está llevando a cabo. Y bueno, le damos la bienvenida a la maestra Leslie Melisa Ojeda. Y le recordamos que, bueno, como ella va a exponer dos veces, vamos a tratar un solo tema y después vamos a abrir este espacio para preguntas de 15 minutos y posteriormente le daremos de nuevo la palabra para que nos pueda seguir compartiendo su segundo tema. Bienvenida, Leslie. Muy buen día. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder estar acá compartiendo en esta mañana o mediodía ya para algunos y tocar estos temas que son bastante importantes porque nos habla mucho de cómo hacer de que la información sea de libre acceso para todos, ¿verdad? Y quiera que no, para todos los procesos que nosotros llevamos a cabo desde el gobierno o también dentro de las organizaciones que se dedican a conservación y a manejo de áreas protegidas y gestión de la diversidad biológica, pues es necesario tener información al alcance de la mano, ¿verdad? Para poder mejorar nuestras gestiones. Entonces, el primer tema que vamos a mencionar hoy es sobre el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica. Esta es la dirección de correo electrónico por la cual me pueden contactar y si tienen dudas posteriormente también, ¿verdad? Estamos a la orden. Esta es la dirección del Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica. Si quieren pueden acceder desde ahora para poderlo explorar y poder empezar a ver la información que podemos acceder desde ahí, ¿verdad? Bien, ¿por qué nosotros en Guatemala decidimos tener un sistema como eso? Porque necesitamos mejores datos, necesitamos mejor información para finalmente tomar mejores decisiones, ¿verdad? Hay aportes nacionales y hay aportes globales de tener un sistema como este. Y uno es de que los procesos de toma de decisiones se basan en información de biodiversidad. Se puede monitorear también el cambio de la biodiversidad y comunicarlo también de manera efectiva. Y que la información puede ser utilizada en amplia extensión a nivel nacional y también internacional, principalmente en procesos políticos, sistemas contables, informes nacionales, investigación. Y acá, entre otros, yo creo que es una infinidad de aplicaciones que puede tener esta información. Y los aportes globales también es que se profundiza más en el conocimiento y el estado de la biodiversidad a un nivel global, porque ustedes saben que muchas especies pues no respetan fronteras. Entonces, muchas son endémicas a nivel regional, no solo a nivel nacional. Y es importante que la información exista, que haya suficiente información en todas las áreas de distribución de las especies. Y que no hayan vacíos de información. Eso también nos permite tener una mayor movilización de datos, que es nada más y nada menos que compartir los datos de una forma efectiva para poder utilizarse. Y pues que también se puede hacer una mejor inversión global en la integración de la diversidad biológica en muchos de los sectores, especialmente los sectores productivos de nuestro país, que ya están algunos empezando a tomar conciencia de que se debe incluir la diversidad biológica en todas sus acciones. Siguiente. Bueno, en pocas palabras, ¿qué necesitamos para usar y movilizar la información? Bueno, prácticamente lo que necesitamos es primero sistematizar la información y tener estándares y formatos compatibles para que sea más fácil poder compartirla, ¿verdad? Es necesario también realizar capacitaciones y asesorías para tomar datos en campo, digitalizarlos, ¿verdad? Y también que esos estándares sean utilizados por todos los que van a compartir información en un sistema como este. Otro es fortalecer redes de usuarios y proveedores para intercambiar información. Eso es tener como más confianza en la calidad de la información que se tiene. También crear redes de ciencia ciudadana a nivel nacional. Estamos ya trabajando en eso. Esperamos próximamente tener, para el mes de abril, entre abril y mayo, tener una plataforma de ciencia ciudadana ya chapinizada, ¿verdad? Que es iNaturalist Guatemala. Y con esto vamos a poder empezar a fomentar la ciencia ciudadana y comunitaria, ¿verdad? Para poder obtener más información desde otros puntos, ¿verdad? Y desde otras personas con diferentes intereses. Otra intención muy importante es la de digitalizar y dar apoyo a las colecciones de historia natural, principalmente las que son de las universidades del país, porque aquí se resguarda mucha de la información que existe de la biodiversidad en Guatemala, especialmente la historia natural de nuestro país. Entonces, por eso es importante recopilar esta información y darle la importancia que se merece. Y, pues, también, pues, capacitar a los tomadores de decisiones para el uso de información. Entre los tomadores de decisiones no solo están personal de gobierno, ¿verdad? Y las altas esferas de esto, ¿verdad? Sino que también todos los coadministradores de áreas protegidas. Y en sí, todas las personas que accedan a la información. Siguiente. Bueno, todo este tema viene un poco de algo que se llama informática de la diversidad biológica o informática de la biodiversidad. Y vamos a hacer un poquito de historia de cómo nació el tener sistemas como este y por qué es necesario que exista esta información, ¿verdad? Bueno, la informática de la biodiversidad es la aplicación de conceptos y métodos de las ciencias de la computación estadística y biología. O sea, es una rama multidisciplinaria. Se necesita organización, visualización y análisis de datos que sean referentes en una escala global de la diversidad. Y es un campo, podríamos decirlo, relativamente nuevo y que ha tenido un rápido desarrollo en los últimos 25 años. Sin embargo, pues, en Guatemala, hasta hace más o menos cuatro años empezamos con este tema de crear un sistema nacional de información. y, pues, bueno, ya desde hace dos años ya tenemos un sistema mucho más estable y es por eso muy importante, ¿verdad?, que nos pongamos al día. Siguiente. ¿Cuáles son los retos de involucrarse en este tema de la informática de la biodiversidad? Pues, primero, que hay que movilizar y compartir los datos y que el conocimiento sea de forma accesible. Esta información debe ser compatible entre diferentes sistemas de la misma información. Se debe también tratar de alimentar un sistema mundial para poder compartir información a un nivel más amplio, ¿verdad? Se deben ofrecer datos básicos o información primaria como síntesis de información y también se pueden ofrecer como informes y análisis de esta información un poco más detallados. Se debe también integrar y sintetizar las diferentes clases de datos haciendo una gran sábana de información, ¿verdad? Obviamente, esto es un gran reto tecnológico porque requiere bastante conocimiento, requiere bastante inversión en cuanto a la infraestructura informática que se requiere para poder montar un sistema como este y no es solo el sistema informático, sino que también la red, ¿verdad?, de proveedores y de usuarios que puedan tener. Y, por supuesto, retos en el conocimiento, ¿verdad?, cómo integrar mejor información y de mejor calidad. Bueno, uno de los objetivos del SNIP es reunir información que esté dispersa. Entonces, nos hemos dado a la tarea de obtener datos sobre biodiversidad, por ejemplo, de taxonomía, filogenética, morfología, incluso de ecología, que pueden estar dispersos en diferentes formatos, pero nos hemos enfocado últimamente en uno que se llama estándar Darwin Core. La información proviene de colecciones de historia natural nacional e internacionales, también reportes de observaciones de campo, también información que venga de literatura científica, de informes nacionales, de organizaciones no gubernamentales, proyectos, tesis, literatura gris, en fin, una cantidad de fuentes de información que ni se imaginan. Y, pues, obviamente, reunir toda esta información no es posible sin el desarrollo de herramientas informáticas que sean compatibles. Bueno, el SNIP pertenece a una comunidad internacional de cooperación. Una es el GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, que es precisamente ese grupo de países, ¿verdad? también, y de instituciones que apoyan a proveer información a este sistema de una manera global. Y el SNIP, pues, no es la excepción. Somos proveedores de esta plataforma, y también consumimos información de esta plataforma. Y, por otro lado, también somos parte de la comunidad de Atlas of Living, que fue iniciada por Australia. Ellos, muy amablemente, empezaron a compartir la infraestructura para que fuera de libre acceso, y su código también para poder configurar y administrar sistemas nacionales. Entonces, cada país que se empezó a agregar a esta comunidad, somos ahorita al menos unos 20 países. Ya tenemos la posibilidad de tener un sistema como este, gracias al gobierno de Australia. El desarrollo de la infraestructura informática es bastante complejo. Nosotros lo logramos con apoyo de la comunidad de Atlas of Living, que les comenté. Ahorita tenemos ya cuatro servidores funcionando, porque estamos instalando una nueva función que es de ciencia ciudadana y de monitoreo biológico, que todavía no está disponible, pero ya lo estamos trabajando. Y, pues, en realidad, un sistema como este tiene una alta demanda de almacenamiento, y por eso es necesario tener también esta una... Por ejemplo, nosotros tenemos servicio en la nube con Google para poderlo mantener. Y, pues, como les decía, también tenemos el apoyo del Grupo de América Latina, de GBIF, por ejemplo, para capacitación en temas de control de calidad de la información, y para también realizar listados de especies o checklist de especies. Bueno, el SNIP funciona como una red de información. En realidad es como una red de redes, así lo vemos nosotros. Y que siempre va a tener información de libre acceso. Esto es de que el SNIP está conformado por proveedores y usuarios que en un futuro puedan organizarse también formando un comité para poder tomar decisiones más a fondo sobre el sistema. Avances que hemos tenido, por ejemplo, hemos hecho gestión de capacidad para utilizar algunos específicos para organizar información. Hemos trabajado mucho con el estándar Darwin Core, procesos curatoriales en apoyo a colecciones biológicas, control de calidad, georreferenciación. Hasta el momento tenemos más o menos 265 mil datos que han sido repatriados, que no los hemos publicado, y tenemos más de un millón de datos compilados para publicar, ¿verdad? Actualmente tenemos en el sistema 2 millones 400, un poco más de datos. Y también hemos hecho una experiencia de repatriación de información genética. Esto es información que fue extraída de especímenes y de las cuales se realizaron análisis genéticos y que estaban en diferentes fuentes a nivel internacional. Las pudimos recoger, juntarlas, ¿verdad? Y ahora ya las vamos a publicar también para que estén en acceso público. Esto es un poco de la información que tenemos, ¿verdad? Algunos listados de especies, catálogos geográficos. También se creó unos términos para el uso y funcionamiento del sistema y para el uso de la información. Y estamos también tratando de reactivar el grupo de la Iniciativa Global Taxonomía para poder ir trabajando en estos temas, ¿verdad? Para que haya también una asesoría científica. Estas que pueden ver ustedes aquí son algunas de las muchísimas herramientas que existen para compilar información, de las cuales el SNIP es parte también de todo este conglomerado, ¿verdad? De plataformas mundiales. Entonces, por ejemplo, podemos ver Enciclovida, que es precisamente mexicana, ¿verdad? Que es una enciclopedia de biodiversidad. Podemos ver también Ibir, que es para captar información de aves en campo. Hay Naturalis, ¿verdad? Que también es de ciencia ciudadana, pero es para todas las especies. Y pues podemos ver otras mucho más especializadas, como Vernet, que es para buscar información y también compilar información sobre vertebrados. Fishbase, que es para peces. Manis para mamíferos. Amfibia web para anfibios, etcétera, ¿verdad? Y la BHL también se la recomiendo. Y Plasi, que sirve muchísimo para buscar literatura sobre especies. El BHL junta información de publicaciones muy antiguas. Entonces, también uno a veces quiere ir como un poco más allá. Aquí pueden encontrar esa información. Como les decía, el SNIP-GT por el momento tenemos más de 2.400.000 datos de registros verificados. Tenemos 415 bases de datos, que nosotros llamamos conjuntos de datos. En el momento que hice la presentación, había 261 usuarios registrados, que son los que utilizan y descargan información. Y tenemos 6 colecciones e instituciones que están registradas y que son proveedores de información nacionales, ¿verdad? Internacionales hay prácticamente las que vemos ahí de unas 400, tal vez. Y usuarios, también hay usuarios que no son registrados, que son los que no sacan su usuario y contraseña, pero también ya suman más o menos unos 2.000, ¿verdad? Entonces, estamos en crecimiento. Aplicaciones para un sistema como este. Por ejemplo, se puede utilizar la información aquí disponible para hacer mejores políticas de conservación y de gestión de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Se puede reutilizar la información y los datos para utilizarlos como una línea base en los estudios o investigaciones, ¿verdad? Que se quieran realizar o también en estudios, en monitoreos. Se pueden realizar también listados de especies amenazadas. Es más, en CONAP estuvimos trabajando para la actualización del listado de especies amenazadas de Guatemala, de muchos grupos de interés. Y ya está culminado. Esperamos que pronto también se publique. Y esto lo hicimos gracias a la información que tenemos en el sistema. También se puede hacer un manejo de especies exóticas porque es posible detectar registros de especies exóticas en el país. Actualización de instrumentos en áreas protegidas como estudios técnicos, planes maestros, etcétera, ¿verdad? Se pueden proponer también nuevos mecanismos de conservación, evaluación de áreas de alto valor de conservación. Porque podemos observar también en el sistema, por ejemplo, por medio del portal geoespacial, irnos a un área específica y hacer un análisis, por ejemplo, contextual, subir diferentes capas de mapas que nos van a permitir como contrastar la diversidad, la información que hay sobre diversidad biológica con otro tipo de información, ¿verdad? Distribuciones de especies, información sobre recursos genéticos, modelos de distribución, análisis de diversidad genética y, bueno, muchísimas aplicaciones más, ¿verdad? Algunos servicios con los que cuenta el SNIP-GT actualmente es el portal de ciencia ciudadana que estamos también ampliándolo con el de iNaturalis Guatemala. Tenemos también algunos listados de especies que próximamente vamos a subir más. Tenemos el portal geoespacial. Tenemos también un espacio que es multimedia que es para buscar información que tenga, por ejemplo, fotografías, videos, sonidos. y tenemos también otros servicios que es una búsqueda especializada, por ejemplo, por bases de datos temáticas o por grupos, digamos, o lotes o listados de especies. Y hay otra aplicación que se llama Explora tu área que nosotros cuando entramos al sistema nos abre el punto donde estamos exactamente y podemos saber la diversidad biológica que nos rodea también. Bueno, esto es un poco una vista, ¿verdad?, de la información que puede estar acá. Los filtros que se pueden aplicar a la información pueden ser hasta 200 filtros y están relacionados también a la información que esté disponible, ¿verdad?, de cada taxón. Por ejemplo, acá podemos ver algunas de las bases de datos temáticas que existen. Tenemos algunas de Guatemala, ¿verdad? Pero actualmente la mayoría son información que hemos repatriado, que viene de colecciones biológicas o de plataformas internacionales que tienen información sobre la diversidad biológica de Guatemala o información que fue colectada en Guatemala. Entonces, por ejemplo, acá hacemos mención a una de las colecciones, ¿verdad?, que es la de mamíferos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por ejemplo, acá podemos tener una visión, ¿verdad?, de la diversidad de anfibios que están en el país. Podemos ver cada punto que a nosotros nos aparece en el mapa. Es un lugar donde se colectó información. Y en ese lugar pueden haber desde una observación hasta 100, ¿verdad? Entonces, nos deja verlo de esta manera y del lado izquierdo ustedes pueden ver también algunos de los filtros que pueden ser por año, por taxón, por atribución, que son las licencias también y otros muchos tipos de información, ¿verdad? Aquí podemos ver un poco sobre el Quetzal, ¿verdad?, información sobre el Quetzal, cómo está distinto. Y podemos ver que, por lo menos en Guatemala, pues tenemos dos regiones grandes, ¿verdad?, donde se distribuye el Quetzal. Una es la región de la... toda la cadena volcánica, los conos volcánicos, en estos bosques, ¿verdad? Y otro, pues también en la parte de arriba, por ejemplo, en Altaverapaz, Bajeverapaz y también por el área de Quiché y otros, ¿verdad? Incluso en Zacatepec, que es un poco más en el área central. Y, pues, podemos ir indagando registro por registro, irnos como profundizando más en la información también. Incluso ver a detalle toda la información que tiene una sola observación y ver también su control de calidad de datos y qué tan confiable puede ser ese registro en específico para poder nosotros luego descargar la información y ver qué tanto nos conviene utilizarla o no, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo también. Esta es una vista del portal geoespacial donde ya podemos también jugar con las distintas capas, ¿verdad? Sobre áreas protegidas, sobre algunas regiones, etcétera, ¿verdad? Pero podemos empezar en este portal geoespacial empezar a subir también información, subir datos, subir diferentes capas que vamos a poder como empezar a contrastarlas, ¿verdad? La siguiente. Bueno, acá otro ejemplo, ¿verdad? Podemos hacer polígonos también de información sobre si tenemos ya las coordenadas de algún área. Podemos subir esas coordenadas y delimitar definitivamente el polígono y nos va a salir el conteo de cuántas especies hay y cuántos registros hay en esa área y hacer los diferentes filtros para poder nosotros descargar la información que necesitemos. Siguiente. Acá, por ejemplo, podemos ver el polígono que habíamos hecho anteriormente en el mapa, ¿verdad? Donde ya nos amplía un poco dónde estamos ubicados y cuál es el contraste con la información total que existe, ¿verdad? Nosotros también nos dimos la tarea de hacer un poquito de análisis con la información y en este caso vimos como cuál era la representatividad de mamíferos, de las especies de mamíferos que existían en el sistema y qué tanto se comparaba con el número de especies de mamíferos que se conocen para la distribución de Guatemala y llegamos que más o menos en actualidad se tienen registrados más o menos 238 especies de mamíferos entre ellas también algunas marinas pero en el sistema ya tenemos reportadas 203 especies o quizás un poco más ya que representan el 85% de la información o sea que sí vamos en camino también a ir completando la información tenemos información bastante completa por así decirlo y lo mismo con otras especies ¿verdad? Nosotros para poder publicar la información y para poder darle uso pues tenemos que hacer un control de calidad de los datos antes de publicarlo uno de los requisitos es de que la información esté estandarizada en archivos Darwin Core porque es el el tipo de archivos que soporta el sistema que los puede absorber si si ustedes tienen datos que fueron recopilados en campo pero no han sacado alguna algún artículo o algo también pueden escribir un tipo de como artículo de datos donde expliquen la metodología los objetivos de cómo recopilaron esa información ¿verdad? las fechas etcétera y nosotros podemos ir trabajando pues en artículos para poder respaldar la información que se está publicando también podemos utilizar información de tesis de artículos científicos de informes de investigación de proyectos para poder compartir la información lastimosamente en nuestro país todavía nos falta muchísimo la cultura de publicación de publicaciones científicas y por eso también tenemos que recurrir a otro tipo de documentos que respalden la información y que toda esa información no se quede a la deriva ¿verdad? porque se pierde mucha información por ejemplo de monitoreos biológicos información que se desprende de proyectos de conservación también y pues también para los proveedores y usuarios pues existen los términos de uso y publicación de la información a manera de respetar también una serie de principios generales para este fin estos términos de uso de la información pues también los pueden solicitar o también los pueden descargar ¿verdad? en el sitio y como les decía es también necesario aparte de tener la información estandarizada en el estándar Darwin Core también también poder seleccionar un tipo de licencia digital como las Creative Commons para poder asignársela a cada dato que ustedes van a compartir esto es porque necesitamos respetar los derechos de autor y el dueño de la información debe decidir qué tanto quiere compartir su información entonces por eso es necesario tener un tipo de esta licencia bueno próximos pasos que vamos a trabajar para el SNIP porque siempre estamos avanzando siempre seguimos trabajando no solo dejamos un portal funcionando sino también lo estamos alimentando constantemente y estamos haciendo como redes ¿verdad? nacionales e internacionales para poder trabajar estamos trabajando en una coordinación interinstitucional del SNIP que nos gustaría ampliarle incluso a un nivel regional para poderle prestar un servicio a algunos países vecinos ¿verdad? que podría ser por ejemplo Belice El Salvador Honduras que quisieran también aportar información al sistema ya que compartimos muchas especies ¿verdad? hay muchos ecosistemas ¿verdad? y hábitats pues también fortalecer mecanismos para sostenibilidad técnica y financiera implementar algunos nuevos proyectos como ya conformar el nodo nacional de GBIF actualmente el SNIP es una institución publicadora pero queremos que sea el nodo nacional entonces al ser nodo nacional sería estaríamos en la capacidad de ser el punto focal por donde se publica hacia GBIF y pues igual continuar las cooperaciones con la comunidad de Atlas of Living y realizar mucho más creación de capacidades para todos los usuarios y proveedores de información y otro trabajo que estamos haciendo ya bastante metidos en esto es esta plataforma de ciencia ciudadana que es guatemala.inaturalist.org el lanzamiento oficial a nivel nacional e internacional va a ser en mayo el 12 de mayo de este año ya nos dieron una fecha pero el sistema va a estar disponible desde el 12 de abril para quienes quieran empezar a a meterse y ver cómo funciona y empezar también a asociarse a esta a esta plataforma para que puedan ir creando sus usuarios y empezar a compartir información esta plataforma va a ser muy útil porque nosotros captamos información de iNaturalist la que llega a grado de investigación y la la absorbemos en el SNIP entonces nos permite obtener información desde otros ámbitos ¿verdad? desde otras perspectivas y también nos interesa mucho empezar a inculcar este tipo de 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 conciencia ¿verdad? sobre la diversidad biológica que nos rodea especialmente en las comunidades en guardarrecursos en turismo y y también para monitoreo biológico incluso entonces están invitados y otra plataforma en las que estamos trabajando ¿verdad? es la que les decía que es de ciencia ciudadana y para monitoreo biológico que se llama BioCollect que la estamos configurando todavía y va a estar accesible esperemos este año donde cada quien cada institución o cada persona cada investigador puede administrar su propia información y subirla al sistema de una manera más autónoma y también compartirla con otras personas que trabajen en el mismo proyecto prácticamente es para hacer proyectos y subir información ahí por proyectos bueno en próximas actividades pues también implementar algunas herramientas digitales para toma de datos en campo para que facilite principalmente la estandarización de los en el estándar Darwin Core a modo de que cuando se tomen los datos en campo de una vez ya no sea en papel sino que vaya ya en algo electrónico apoyar también a nuevos proveedores de información para capacitación de uso de la plataforma y también para digitalización de información y publicación siempre aumentar el número de datos publicados cada mes estamos actualizando la cantidad de datos que se publique y la cantidad de bases de datos va creciendo implementación de programas de ciencia ciudadana como hay Naturalis y pues mejorar un poco también la plataforma del portal geoespacial que nos falta subir muchos muchos mapas para poderlos compartir y para poderlos utilizar y pues estas son algunas de las instituciones a nivel nacional que nos han apoyado y nos siguen apoyando y siguen publicando también información acá siguen con diferentes proyectos y son bastante activos en cuestiones de actividades que realiza el sistema y pues algunos de nuestros financiantes que también es importante mencionarlo la mayoría de la parte del sistema se ha realizado con fondos nacionales hemos tenido un poco de apoyo internacional pero la mayoría ha sido fondos de gobierno lo cual nos hace sentir bastante orgullosos de que estamos como quien dice sacándole bastante el jugo verdad a la inversión a la inversión guatemalteca y pues muchas gracias entonces yo creo que ahora nos podemos ir a a un poco de algunas preguntas verdad y si quieren también conocer la plataforma pues pueden entrar a snip.conap.gov.gt para que puedan empezar a indagar el tipo de información que está ahí pues seguramente tendrán muchas más dudas verdad el plan es también tener diferentes capacitaciones ya sobre el uso del sistema como tal porque como pueden ver hay información muy especializada y la idea pues es también apoyar a que se pueda utilizar de una manera más sencilla claro muchísimas gracias creo que por el momento no tenemos preguntas ni en las redes sociales ni en el chat propio del zoom del webinar sin embargo a mí la verdad es que me hizo pues recordar varias cosas también como del sistema nacional de información sobre la biodiversidad acá en México de la CONAVIO que tiene ya también un buen rato no sé 20 25 años integrándose y de repente me hizo pensar varias veces también de los retos que ustedes estaban planteando de poder ir expandiéndose los servicios a otros países de Centroamérica tengo entendido también que la CONAVIO se había planteado el poder ir incluyendo otras colecciones su información tanto de Norteamérica pero también de Centroamérica entonces creo que van en un excelente camino también me llamó muchísimo la atención toda esta parte de las plataformas para ciencia ciudadana que creo que es como lo dices muy al principio de lo más importante para que no solamente sea un uso que se le dé personal especializado sino que también otras personas puedan irse acostumbrando y a usarla seguir generando este tipo de información nosotros así como planteabas tú también con algunas de las plataformas por parte de ProNatura hemos ido creando algunos proyectos que igual y tal vez creo que en la sexta sesión les vamos a compartir algo en base a naturalista hemos ido registrando también algunos proyectos y mientras la gente en campo con quienes hemos ido desarrollando nuestros socios socias y socios en campo han ido desarrollando su información a nivel de predio a nivel de los ejidos pues también han ido tanto registrando información en las plataformas y yo veo que la gente se motiva bastante cuando empieza a descubrir toda la riqueza que hay en el sitio en donde están y como también más personas que van interactuando en estas plataformas las van retroalimentando y cada vez va generándose como conocimiento mucho más especializado entonces es todo lo que estuviste platicando en verdad que es pensar en esa parte la experiencia mexicana y bueno que también ha sido todo un reto y cómo poder ir a este incluso entre los ingenieros forestales o los prestadores de servicios forestales el poder ir ingresar utilizando estas plataformas para poder ingresar esa información en sus programas de aprovechamiento forestal este ha sido todo un reto porque no todo el mundo también tiene como esa disposición aunque tienes la información y las plataformas no todo el mundo tiene como ese interés de usarla entonces ahí viene también toda esta cuestión de la difusión y poderlas hacer como más fáciles y accesibles para que no sea realmente algo así como cosa de otro mundo creo que hay algunas preguntas ya ahora sí déjame ver a ver dice sí de Alexer Vázquez que es el director de la Reserva de la Biósfera del Triunfo saludos Alexer nos comenta dice que es interesante el sistema en el caso de la plataforma de Innaturalist dice ¿cómo asegurarán que la información que se suba a la plataforma sea real del sitio del cual le están subiendo en el caso de usarla para el análisis? Bueno te voy a contar de una forma un poco breve como nos aseguramos no solo nosotros a nivel de de la plataforma de Innaturalist Guatemala sino también a nivel de las de la plataforma mundial de Innaturalist el sistema tiene la capacidad digamos de detectar toda la metadata que se sube con fotografías por ejemplo y hay una red de curadores de información que en su mayoría son especialistas en cada uno de los taxones también se contrasta el dato que se está subiendo con que si esa especie está distribuida realmente en esa área si es una especie cultivada o es una especie cautiva o no es silvestre también eso se puede ver y la misma red de curadores que apoyan a Innaturalist empiezan a hacer como una especie de de foro para poder llegar a una identificación de estas especies incluyendo la parte geográfica ¿verdad? cuando llega a un nivel de especialización ese ese dato que se subió llega también a a identificarse a esta especie en su mayoría entonces alcanza un nivel de información que se llama grado de investigación cuando ya alcanza el grado de investigación es entonces cuando nosotros revisamos esa información y entonces ya la tomamos y la subimos al sistema ¿verdad? obviamente pueden haber uno que otro error por ahí ¿verdad? y eso ya es una advertencia para el usuario de la información y eso no es solo para la plataforma de Innaturalist para el SNIP realmente plataformas de información sobre diversidad biológica a nivel mundial cada vez que ustedes descarguen información tienen que hacer los filtros lo mejor que puedan para poder descargar lo que realmente les va a servir y ya descargar la información también verificar que la información geográfica sea la correcta que las especies realmente estén distribuidas en esa área que sean los nombres científicos los más aceptados por lo menos ¿verdad? y para no tener réplicas también en la información que están descargando pero en principio el control de calidad que se tiene para estas plataformas es bastante riguroso entonces eso también nos ayuda a confiar un poco más en la información ¿verdad? y por supuesto también se le da una capacitación o una introducción ¿verdad? cuando se entran a los sistemas a los usuarios para que sepan cómo evitar digamos malos usos de estas herramientas ¿verdad? entonces hay como una guía del usuario hay una serie de videos también tutoriales de cómo de cómo utilizar este tipo de plataformas y cómo explorarlas y explotarlas también de la mejor manera ¿verdad? pero en conclusión sí se puede confiar en la información y es es bastante útil también no te no te escuchamos no está como muy lejos tu micrófono no Guillermo pero yo le puedo hacer la pregunta a Melisa la otra pregunta es de José Herrera y dice si tienen registros de los sectores productivos que más afectan la biodiversidad y qué tipo de decisiones toman buena pregunta sí sí los tenemos sí tenemos registros tenemos hace precisamente hace dos años hicimos un análisis a nivel institucional sobre los cultivos de palma de aceite o palma africana en nuestro país precisamente contrastamos la información sobre diversidad biológica contrastamos la distribución de las áreas protegidas y nos dimos cuenta de que muchas de las áreas de de alto valor ¿verdad? para nuestro país en diversidad biológica de alta riqueza están siendo diezmadas ¿verdad? principalmente en su cobertura forestal por cambio de uso del suelo hay áreas protegidas que ya bueno algunas pocas pero hay una una bastante grande que es la la reserva de biosfera San Román que está ya casi rodeada de este tipo de cultivos y es bastante preocupante porque es una cuestión en algún algunas veces es de ilegalidad pero otras veces es que cuando se hicieron por ejemplo los planes maestros del área solo dicen se permiten algunas actividades agrícolas pero esas algunas actividades agrícolas no dejan claro que qué tipo de actividades son las que se pueden permitir ahí ¿verdad? entonces legalmente muchas muchos sectores productivos se agarran de esta de estos vacíos ¿verdad? en la normatividad para poder hacer uso y un mal uso ¿verdad? de la de las áreas entonces es bastante preocupante porque se requiere como una mayor coordinación interinstitucional especialmente una homologación de las normativas a nivel nacional para evitar que que cosas como estas sucedan ¿verdad? hay bastante trabajo por hacer pero por lo menos ya tenemos una evidencia para poder frenar de alguna manera este tipo de de actividades o por lo menos condicionarlas ¿verdad? pero si es una es una tarea bastante dura el poder trabajar de esta manera pero hay que hacerlo hay que sentarse en la mesa con los sectores productivos hay que platicar hay que educarlos hay que concientizarlos la mayoría de ellos quiere hacerlo quiere integrar por así decirlo integrar la diversidad biológica en sus actividades productivas pero no tienen la mejor guía para hacerlo y a veces hay un divorcio total entre las entidades de gobierno y las y las empresas y esto ya se tiene que acabar ¿verdad? tiene que mejorarse la forma en que los diálogos que existen entre las instituciones y entre las empresas buena pregunta creo que hay otra otra pregunta acá que dice si quisiéramos obtener ajá si quisiéramos obtener capas de información geográfica como áreas protegidas sitios en donde se realiza aprovechamiento comercial límites jurisdiccionales eso lo tienen ustedes o están en otra plataforma del país ¿es posible tener esta información desde México? si la pueden obtener desde México pueden ingresar al sistema precisamente al SNIP en el donde dice portal geoespacial aquí ya tenemos cargado el mapa más actualizado de áreas protegidas de Guatemala y también ahí pueden ver ustedes un poco sobre la cobertura forestal no hemos subido todos los mapas que deberían de estar ahí pero si los necesitan nos pueden contactar también por el correo electrónico si la información que no encuentran ahí no la encuentran en el sistema nosotros también se las podemos compartir porque tiene un proceso la publicación de esta información pero con mucho gusto se las podemos compartir creo que son todas no sé si ya se me escucha bien sí ah que bien creo que no hay otra más a esta última que leíste tú creo que era ya la última también este entonces igual a ver creo que si hay otra podrían vincularse en el sistema guías que se están desarrollando con el énfasis con énfasis en restauración ecológica hay algún proceso a seguir guías como como guías para hacer restauración a eso te referís Rafael eh sí se puede podemos publicar ahí esas esas guías ¿verdad? eso sí claro es factible tenerlo para que para que todos tengan acceso ¿verdad? si ya tienen desarrollados algún documento pues pues claro que se puede se puede publicar solo es de que nos lo soliciten y nosotros buscamos el espacio donde sea el mejor lugar para poderlo instalar ¿verdad? en el sistema muy bien pues con mucho gusto podemos pues así hacer una reunión posterior ¿verdad? para poderlo poderlo trabajar y ver todas las opciones que tenemos pero pues nosotros estamos totalmente disponibles para para poder precisamente hacer estas coordinaciones y y brindar un mejor servicio ¿verdad? de que la información esté de lo más accesible posible y si hay que generar información pues también podemos hacerlo en conjunto ¿verdad? de una manera más más ordenada Muy bien Leslie pues no sé si quieras pasar a tu siguiente presentación adelante Está bien que me dé la garganta Muy bien bueno el siguiente tema va digamos un poquito es un poco diferente al anterior pero quiera que no está relacionado ¿verdad? en nuestro país el año pasado apenas logramos hacer la actualización de un normativo de investigaciones e investigadores de la diversidad biológica que estaba bastante anticuado ¿verdad? ya la aplicación que tenías estaba estaba casi salida de la de la realidad nacional teníamos prácticamente a los investigadores metidos en un mismo costal con exportadores con comerciantes en fin un montón de de procesos de utilización de la diversidad biológica que nada tenían que ver con 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 investigaciones ¿verdad? entonces ahora pues ya podemos tener este este normativo les voy a hablar un poco de qué se trata es importante que lo conozcan porque es aplicable a nivel nacional pero también si hay personas extranjeras investigadores que quieran trabajar en nuestro país deben digamos aplicarse ¿verdad? esta esta normativa también para ellos bueno los objetivos de este norma de este nuevo normativo ¿verdad? que ya está vigente y funcionando es primero tratar de fomentar la investigación biológica y etnobiológica en nuestro país que era un vacío muy grande que teníamos proveer una guía respetuosa de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados esto no existía no teníamos una forma de guiar este proceso fomentar también la participación justa y equitativa de los beneficios que sean derivados de la utilización de los recursos genéticos llenar también los vacíos jurídicos existentes para cumplir como país a los compromisos adquiridos al convenio de diversidad biológica y también al protocolo de Nagoya evitar también la biopiratería y el acceso a recursos y conocimientos tradicionales sin el conocimiento informado previo de las comunidades locales y los pueblos indígenas esto era un bueno todavía sigue siendo un problema porque en Guatemala se da mucho la biopiratería y nosotros queremos tratar de por lo menos regular el acceso a estos conocimientos y a la diversidad genética bueno estas normas nacieron nacen pues su origen es del decreto 489 de áreas protegidas y el acuerdo gubernativo 759 90 que precisamente es lo que nos dice la ley los orígenes de este normativo donde sacamos como los principios básicos para poder actualizarlo bueno la ley de áreas protegidas que nos dice primero que para poder autorizar una investigación es el CONAP quien podrá autorizar o generar investigaciones de todo tipo y que se realice dentro de áreas protegidas y también fuera de áreas protegidas ya que el CONAP también tiene jurisdicción sobre la diversidad biológica del país dentro y fuera de estas áreas siempre que sea silvestre también establece normas para el uso de la vida silvestre para su aprovechamiento y entre ellas tenemos el tema de investigación y para eso pues dice que se va a generar un reglamento específico y también norma las colecciones y entre ellas están por ejemplo las colecciones de historia natural las de museos de universidades y entre otras la ley de área protegida también nos dice de que todos los investigadores deben realizar un registro eso sí todas las personas individuales o jurídicas que quieran dedicarse entre ellas a la investigación de la flora y fauna silvestre deben obtener un registro de investigación un registro de investigador le decimos nosotros y se les da un número y con eso ya quedan digamos registrados de por vida en el sistema la ley de áreas protegidas el reglamento de la ley de áreas protegidas nos habla de unos requisitos y datos mínimos para poder registrar a los investigadores y también darles una licencia de investigación que por ejemplo es su identificación nacionalidad nombre y datos de la institución a la que pertenecen si es que pertenecen alguna para extranjeros también tener una contraparte nacional tener una anuencia expresa del área donde se va a trabajar si es un área protegida en este caso presentar como un protocolo de investigación ahora es bastante reducido la información que se pide aquí tener un periodo de tiempo un cronograma y también si se quieren hacer colectas tener un objetivo puntual del por qué se quiere colectar esos especímenes que especímenes se van a colectar de qué especies o de qué familias y cuál va a ser el destino de esta colecta también y una fecha estimada para la publicación del trabajo de investigación bueno la parte de acceso a recursos genéticos de este normativo se basa en lo que está dictado por el convenio de diversidad biológica Guatemala es parte de este convenio y por eso es una ley general para nuestro país y tenemos también que cumplirla y aplicarlo verdad y nos dice que cada país tiene la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos y debe estar sometida a su legislación nacional debe crear las condiciones para facilitar a otras partes el acceso y también a nivel local ¿verdad? debe especificar cuáles son las condiciones mutuamente acordadas para el acceso también cuál es realizar un consentimiento informado previo promover y realizar investigaciones científicas y tomar las medidas legislativas administrativas o políticas que permitan hacer un ajuste y equitativo acceso a los recursos y también a los resultados de las actividades de investigación siguiente otro es el protocolo de Nagoya que es un protocolo derivado del convenio de diversidad biológica que ya nos habla muy extensamente de qué es esta participación justa y equitativa de los beneficios ya nos brinda una guía más especializada de cómo hacerlo y definitivamente pues también queda a criterio de cada uno de los países que son miembros de este protocolo Guatemala ha firmado este protocolo y está vigente para nuestro país y por eso también debemos aplicarlo bueno el normativo de investigaciones e investigadores de la diversidad biológica está compuesto el siguiente por favor está compuesto de 12 capítulos y 63 artículos no los voy a mencionar todos por supuesto pero solo a grosso modo tiene sus respectivos considerandos disposiciones generales coordinación y procedimientos para resolución de solicitudes inscripción y registro de investigadores nos hace también una diferenciación entre los tipos de investigación y sus requisitos y cuáles son los requisitos para investigaciones que tienen acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados y que también hay investigaciones que realizan con fines comerciales también no las no las norma ¿verdad? también cuál es la forma en solicitar una licencia de colecta guía de transporte y también hay un capítulo de los derechos y obligaciones de los investigadores que es también muy importante y de cómo se van a monitorear y dar seguimiento a la licencia de investigación que se otorguen y también tenemos un capítulo de casos especiales pues precisamente para aquellos casos especiales y también esperamos pues en el capítulo 10 nos dice de que se debe tener también en un futuro un sistema electrónico para la administración pues de todos estos procesos ¿verdad? y algo que no existía anteriormente es un un capítulo sobre infracciones y sanciones ya que pues como les decía es un es un normativo derivado de un reglamento y de una ley entonces pues también deben tener esta esta parte ¿verdad? y unas disposiciones finales y transitorias que nos permiten pues de que sea también un normativo vivo por así decir que se puede ir actualizando con el tiempo bueno algo que nos dice este normativo es de que hay una clasificación también de los investigadores cosa que no no se tenía antes ¿verdad? entonces un investigador puede ser nacional o extranjero y ambos ya sea nacional o extranjero puede ser una persona individual o sea un investigador independiente que se está registrando o también que está asociado a alguna universidad o alguna empresa o alguna organización no gubernamental o una entidad de gobierno y también ya estamos haciendo registros de investigadores a nivel jurídico eso es por ejemplo para organizaciones no gubernamentales universidades porque casi siempre los registros de investigadores se hacen a título personal y a veces estos investigadores dejan de trabajar en esa institución y la investigación era de la institución ¿verdad? entonces lo que estamos tratando ahora es de que de que de que el investigador principal sea prácticamente la institución sea el responsable de ese trabajo ¿verdad? y pues ya designar a sus investigadores ¿verdad? bueno una investigación también ya está clasificada en este normativo ya tenemos por separado al fin lo que es una investigación con fines científicos y una investigación con fines comerciales y aunque no me crean se dan y muchísimas hay unas investigaciones que son sin colecta y otras con colecta una investigación sin colecta puede ser por ejemplo con acceso a conocimientos tradicionales por ejemplo cuando se quiere conocer cuáles son los usos que se le dan a ciertas plantas usos etnobiológicos ¿verdad? estudios etnobiológicos también y otros similares que no necesiten pues colectar especímenes y cuando son colecta también se puede dar colecta temporal o definitiva ejemplo de una colecta temporal es por ejemplo cuando ponemos redes de niebla y necesitamos manipular al ave tomarle peso y luego liberarla ¿verdad? pero no le hacemos ningún daño ni prácticamente no la colectamos entonces ese es un tipo de colecta temporal y colecta definitiva es cuando ya tomamos el especímen y lo tenemos que de alguna manera sacrificar o procesarlo para poderle sacar más información ¿verdad? puede ser una planta también ¿verdad? que se vaya a herborizar o que se tenga que colectar para sacar algún extracto y pues también por ejemplo en colecta temporal digo colecta definitiva también incluye partes o derivados de ese especímen entonces por ejemplo si colectamos una capturamos un ave de forma temporal pero le tenemos que quitar algunas plumas para hacer algunos análisis genéticos eso ya es una colecta definitiva de un derivado de ese especímen ¿verdad? Muy bien hay condiciones mínimas para poder obtener un un registro investigador y una licencia de investigación que son las siguientes deben cumplirse ¿verdad? cabalidad y pues entre ellas es de que pues digamos debe registrarse el investigador y también los investigadores asociados o acompañantes a esta investigación antes no se hacía eso solo se registraba el investigador principal y los asociados solo se colocaba el nombre ¿verdad? y después pues venían los investigadores asociados a decir bueno denme mi número de investigador pero en realidad nunca se registraron ¿verdad? entonces ahora sí ya se deben registrar todos se debe tener también una licencia sacar una licencia de investigación cuando se vaya a realizar una una licencia de colecta si se quiere colectar guías de transporte para transportar lo que se colectó y si desea exportar pues también se pueden solicitar licencias de exportación las tarifas actualmente registro investigador está para un nacional es de 400 quetzales y para un extranjero es de 800 pero para todo lo que sea la universidad de San Carlos y universidades privadas nacionales todo está exonerado ¿verdad? no tienen que pagar ningún nada ¿verdad? por hacerlo entonces ya para empresas y organizaciones no gubernamentales pues sí tienen que registrarse de esta manera ¿no? siguiente bueno cuando son entidades extranjeras o personas extranjeras sí deben tener el reconocimiento de una entidad o institución de prestigio nacional entonces esto es siempre que venga una entidad o una persona extranjera a hacer investigación en nuestro país debe asociarse a otra nacional para que sea su respaldo ¿verdad? sí se han dado casos en los cuales se han utilizado muy mal las licencias de investigación no han sido muchas pero sí precisamente para fines comerciales cuando no es ese el permiso que se les dio ¿verdad? entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso ¿por qué? cuando una investigación tiene algún resultado que pudiera patentarse o comercializarse esto lo dice la ley nosotros no lo pudimos cambiar dice que se deben compartir el 50% de las de los derechos y beneficios lo que no habla si los derechos y beneficios son económicos entonces nosotros lo tratamos como que pueden ser en especie de la transferencia de tecnología entre otras cuestiones ¿verdad? bueno esto es bien importante que lo que lo conozcan también porque el análisis y resolución de solicitudes tiene un proceso externo que es el que hacen los investigadores al solicitar la información y cuando esto entra al CONAP pues hay que hacer también una serie de gestiones internas que también llevan su tiempo y entre ellas pues es pues digamos el investigador presenta su solicitud en alguna de las sedes en la central o en alguna de las direcciones regionales y posteriormente pues se realiza el registro de investigación de investigadores se 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 procesan pues las solicitudes de investigación y de colecta según la jurisdicción territorial donde se va a desarrollar la investigación y esto lleva un análisis técnico y un análisis jurídico para poder emitir posteriormente las licencias ¿verdad? y en el caso pues se hace en la central solo cuando son llevan más de dos regionales o ya es a nivel nacional investigación pues ya podemos hacerlo desde hacer otro procedimiento un poco más abreviado pues eso lo voy a omitir un poquito ¿verdad? porque ya es como de la parte interna pero como les decía es importante que se conozca especialmente la parte de solicitud de acceso a recursos genéticos esto lleva un poco más de tiempo y se los voy a mostrar ahora más adelante siguiente por ejemplo los requisitos para registrarse como persona individual eso se realiza una única vez en la vida es un registro de por vida ¿verdad? se llena un formulario pueden es importante tener una carta que acredite la condición como miembro de una institución académica nacional para que los exoneren de los pagos ¿verdad? su DPI o pasaporte realmente son son bastante sencillos los requisitos llenar un formato de hoja de vida que ya se tiene o de currículum vital y pagar si debería si no está exento de los pagos ¿verdad? para personas jurídicas aquí sí es una testimonio de la escritura constitutiva una acta notarial del nombramiento representante legal patente de comercio etcétera son una serie más de documentaciones ¿verdad? que se piden pero es porque ya estamos hablando de un nivel más a nivel ya de institución ¿verdad? y también la licencia de investigación uno de los requisitos primordiales es tener precisamente ese número de registro de investigador porque es como el sistema va a entrar a conocer toda su historia ¿verdad? todo su historial y ya hay un formulario para solicitar las licencias hay un formulario para hacer el protocolo de investigación a modo de que no sea tan extenso y tenga realmente lo que CONAM necesita saber para poder emitirle una licencia ¿verdad? antes por ejemplo se nos entregaban los protocolos de investigación el mismo que se hizo para el donante o quien estaba financiando el proyecto y eso ya era demasiado ¿verdad? realmente nos tardamos mucho tiempo en leer todo ese protocolo y al final se necesita que las licencias se emitan de una forma más eficiente y rápida y por eso nos tomamos la tarea de hacer también todos estos formularios y también una declaración de compromiso del investigador principal donde precisamente exprese de que va a cumplir con lo que dice en la licencia ¿verdad? Siguiente cuando son investigadores extranjeros que no tienen una residencia legal en el país es donde les decía que si deben asociarse alguna entidad académica nacional para pedir un aval para los investigadores nacionales ya no se está pidiendo ningún aval ¿verdad? solo en el caso de que vayan a realizar alguna investigación en un área protegida deben tener el permiso del área protegida donde se va a realizar y eso es más que todo es por su seguridad ¿verdad? para que los dejen entrar y trabajar ahí y pues si se necesita pues también pagar ¿verdad? los respectivos las respectivas tarifas siguiente bueno lo que les decía en el caso de que se realice la investigación en áreas protegidas pues si se necesita esa carta del aval o del administrador pero una buena noticia siguiente es que cuando cuando se tiene cuando el investigador o la entidad que quiere hacer la investigación es administrador o coadministrador del área protegida no tienen que presentar esta carta de aval ¿verdad? solamente de alguna manera demostrar que son los administradores del área y no y es mucho más sencillo ¿verdad? y cuando se realizan investigaciones en áreas o sitios arqueológicos pues ahí sí necesita también un aval del Ministerio de Cultura y Deportes quienes los que tienen la regencia sobre esto sobre estas áreas ¿verdad? eso es importante para nuestro país porque muchas áreas arqueológicas son también áreas protegidas entonces te realiza mucha investigación ahí entonces tener en cuenta eso si quieren realizar una investigación en TICAL pues ya saben necesitan ese permiso también estos requisitos adicionales que les voy a hablar son específicos para por ejemplo investigaciones etnobiológicas o que tienen acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales específicamente con fines comerciales y eso es adicional pues ya el protocolo de investigación que es el desarrollo de un consentimiento informado previo y condiciones mutuamente encordadas con la comunidad donde se va a desarrollar la investigación las investigaciones a nivel nacional pues tienen que pues ya lo había mencionado antes ¿verdad? llenar algunos de los requisitos pero pues no no son difíciles también de poder obtener ¿verdad? siguiente y pues ya para casi para culminar pues el capítulo 5 es el que nos habla solamente de de estas investigaciones que tienen acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales o ancestrales que son con fines comerciales entonces es importante también revisarlo para pues conocer si uno hace un tipo de investigación de este tipo saber qué hacer y qué no hacer ¿verdad? para no caer en contratiempos y pues en realidad lo que lo que buscan es cumplir el cumplimiento de estos requisitos es darle una protección también a los pueblos indígenas y las comunidades locales que son propietarias de los conocimientos y que son también los administradores por así decirlo de la diversidad biológica que está en sus áreas ¿verdad? entonces y muchas veces no se ha respetado esta parte y nosotros pues queremos ya llenar ese vacío jurídico para que no se sigan dando estas situaciones ¿verdad? o sea no se siga dando lo que conocemos como biopiratería el conocimiento informado previo y las condiciones mutuamente acordadas es básicamente informar de la mejor manera a las personas que van a estar involucradas en la investigación en este caso en las comunidades ¿verdad? para que ellos puedan digamos consentir o no consentir el que se lleve a cabo la investigación y las condiciones mutuamente acordadas son es prácticamente un contrato entre las partes ¿verdad? CONAP solamente sirve de mediador en estos casos pero el contrato prácticamente lo que está diciendo es ¿en qué se van a beneficiar ambas partes ¿verdad? quien da el conocimiento y quien da el recurso genético y el recurso biológico ¿cuál va a ser el beneficio que va a obtener a cambio? puede ser un beneficio monetario puede ser un beneficio en especie y lo mismo la otra parte ¿verdad? cómo van a transferirse y compartir esos beneficios mutuos de eso se trata básicamente creo que ya lo expliqué más o menos la licencia de colecta pues ya les platiqué un poquito solo que ahora sí estamos solicitando de que todo lo que se colecte sea depositado en una colección científica nacional registrada en CONAP y si pues se tiene que ir al extranjero pues también que se justifique bien porque los especímenes o las muestras se van a ir a otra colección ¿verdad? que suele pasar también si no hay las capacidades en el país para poder identificar por ejemplo los especímenes o se les va a hacer algún proceso más especializado alguna muestra o derivado de lo que se colecta y pues algo muy importante es tener también una guía de transporte ¿verdad? si ha pasado muchos investigadores que los han cachado movilizando lo que colectaron pueden tener licencia de colecta pero si no sacan la guía de transporte eso es algo ilícito ¿verdad? transportar especímenes silvestres de flora o de fauna algo muy bueno es que las licencias ahora ya se pueden dar por un máximo de tres años y lo mismo la licencia de colecta está vinculada precisamente al tiempo que dura la licencia de investigación y además se pueden pedir ampliaciones en la vigencia de la investigación a veces que se necesite ¿verdad? si yo sé que mi investigación va a durar nueve años pues voy a pedir tres veces una ampliación o en el caso de monitoreos biológicos esto es bastante común ¿verdad? de que sean a largo plazo entonces pues también solamente se presenta un informe preliminar ¿verdad? y se va ampliando la licencia y pues algo que no se cumplía antes pero de aquí en adelante sí se tiene que hacer porque está en la ley también es darle finalización al proceso de investigación entonces todo investigador al cumplirse un plazo de seis meses posterior al vencimiento de la licencia se deben hacer los siguientes procedimientos se deben entregar tres copias del informe final que pueden ser de la siguiente manera dos copias impresas y una copia en formato digital y también de ser posible que le entreguen por ejemplo al coadministrador del área protegida donde trabajaron que le traen una copia también que tiene que estar en idioma español el informe final tiene que también estar en el formato que tiene CONAP para para este tipo tipo de informe para como les decía que no sea demasiado extenso ni demasiado corto que no tenga lo esencial y pues otra cuestión es de que también se deben cuando se realizan observaciones y colectas de datos ¿verdad? que contengan por ejemplo coordenadas o se saquen listados de especies de un área entre otros o información primaria pues toda esta información debe compartirse también en un archivo digital y en el estándar que es el estándar Darwin Core ya tenemos unas plantillas para esto para poderlo publicar en el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica siempre y cuando el investigador desee que se publique si no desea que se publique pues esa información no se hace pública en ningún momento o hasta el momento en el que el investigador diga por ejemplo si va a hacer una publicación científica y dice bueno yo hasta realicé mi investigación este año pero hasta dentro de dos años voy a permitir que esta información sea pública entonces nosotros respetamos eso también ¿verdad? entonces eso ya en el formulario pues ya pone permite o no permite que se publique la información siempre vamos a respetar los derechos de autor porque la información no es de CONAP ¿verdad? solo estamos en obligación pues sí de que se cumplan estos requisitos ¿verdad? también tienen que presentar una carta de la colección responsable que recibió los especímenes a modo de que de que lo recibieron de forma de cumpliendo pues los requisitos que puso la misma colección ¿verdad? y pues al final pues entregar también como les decía una una copia del informe de investigación a las áreas donde se realizó ¿verdad? en el caso de acceso a recursos genéticos hay otro proceso extra que debe hacerse aparte de los anteriores siguiente que es precisamente la repartición de los beneficios a favor de los proveedores de recursos genéticos o sea una investigación con fines etnobiológicos no queda culminada hasta que no se reparten estos beneficios a favor de los proveedores de los recursos ¿verdad? o de los conocimientos tradicionales que estuvieron asociados y por punto final es también obtener un certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido que lo da el convenio de diversidad biológica porque como les decía somos parte del protocolo de Nagoya y esto es un requisito también para dar por finalizada este tipo de investigaciones y algo muy interesante pues de los derechos y obligaciones de los investigadores es de que todo investigador tiene la libertad de escoger su tema de investigación y esto era un problema antes porque antes se pedía el aval de una universidad y si la universidad no le interesaba el tema que estaba proponiendo el investigador no le daban el aval y no podemos hacerlo de esa manera cada investigador tiene la libertad de escoger su tema el único requisito es de que no cause daño a la diversidad biológica también están en todo el derecho de que de parte de CONAP se les dé la atención más digna y eficiente posible pueden plantear sus inconformidades por ejemplo por el retraso de emisiones en las licencias que pueden llegar a afectar el desarrollo de su investigación pueden solicitar también la suspensión o revocatoria de la licencia de investigación eso pasó mucho el año pasado porque por cuestiones de la pandemia muchos no pudieron salir a campo o les cortaron los fondos o otras razones ¿verdad? entonces se puede suspender la investigación o incluso cancelarla ¿verdad? deben también una de las obligaciones es dar por finalizado el proceso de investigación y una de las sanciones por incumplimiento de los requisitos de finalizar el proceso de investigación es de que si no han finalizado algún proceso no se les va a poder dar una licencia nueva y pues siempre puedes facilitar la información que CONAP requiera y si se tienen avances o para poder solicitar nuevas licencias pues también que se puedan compartir ¿verdad? la licencia las pueden gestionar en cualquier ventanilla única de todas las regionales de CONAP sin importar el departamento donde se va a realizar porque como estas ventanillas únicas están conectadas ustedes pueden recibir en Petén por ejemplo y querer hacer su investigación en Huehuetenango entonces pueden ingresar por ventanilla única de Petén a solicitud se va a ir a Huehuetenango y luego regresa para que les entreguen también en Petén la licencia que ustedes pidieron ¿verdad? Cualquier duda o procedimiento que tengan sobre normativo pues nos pueden escribir a este correo que es investigación.conap arroba gmail.com Nosotros vamos a estar dando más capacitaciones sobre este tema estamos tratando de aprovechar espacios también porque es para conocimiento de todos ¿verdad? Y también el portal web de CONAP puede encontrar todos los formularios puede encontrar el normativo completo y también tenemos algunos videos explicativos de dónde y cómo cómo trabajar este todo todo este normativo cómo pedir la licencia entre otras ¿verdad? Eso es todo gracias Muchísimas gracias Leslie Tenemos tres preguntas de Jorge Camposeco nos comenta en la primera en caso de las licencias de colecta para muestras botánicas de especies arbóreas ¿se otorgan al investigador? Y si la colecta es a nivel nacional se otorga bueno vamos una por una Sí, se otorgan al investigador sin embargo cuando ustedes solicitan una licencia de investigación pueden colocar ahí investigadores asociados entre esos investigadores asociados tienen que ir también las personas que los van a acompañar a ustedes a campo a hacer las colectas ¿con qué fin? Con que cuando ustedes soliciten la licencia de colecta también ahí vayan los nombres de los investigadores acompañantes ¿verdad? Y que no tengan ningún problema a la hora de ir a campo y colectar Eso es para todas las especies La otra es si la colecta es a nivel nacional ¿se otorgan a temporalidad? Sí el máximo son tres años que tiene de vigencia la licencia pero se puede ampliar por tres años más y tres años más de forma indefinida ¿verdad? No importa si sea a nivel nacional o a nivel local ¿verdad? Casi no te escucho Guillermo pero ya lo leí ahí la guía de transporte es para dentro y fuera de áreas protegidas yo les decía es muy importante que tengan su guía de transporte porque los pueden parar la policía y ver que llevan ahí colectas ¿verdad? Pueden llevar orquídeas pueden llevar muestras de pinavete no sé muchas especies protegidas que hay en nuestro país y no vaya a ser la mala pata que los cachen y por no llevar una guía de transporte pues los quieran judicializar ¿verdad? por algo así entonces es una cuestión más preventiva ¿verdad? de por qué tienen que cumplir con estas guías de transporte no cuesta nada sacarlas las dan muy rápido tienen una duración más o menos de 10 días ustedes saben que van a salir a campo por ejemplo en abril yo voy a salir a campo en abril desde digamos del primero de abril al 10 de abril puedo solicitar mi licencia de colecta en marzo sin ningún problema y me la dan para las fechas en las que yo voy a hacer el transporte de lo que colecté precisamente ¿verdad? y lo mismo se trabaja con otras con especies comerciales también perfecto pues creo que son todas las preguntas no hay otras más tanto en Zoom ni en las redes sociales entonces pues más que nada pues darte las gracias Leslie por tu tiempo y por todo lo que nos has venido a compartir este y pues no sé si se me escucha bien ¿sí? sí ok ya ya pues entonces sería por el momento todo no tenemos nada más este darte las gracias y también gracias a todas las personas que están conectadas y que nos pudieron seguir en esta tercera sesión entonces Gracias.